¿Qué pasa, Mane? Hola, guajes, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo videoblog, aquí hablando un poquitín de tú a tú. Cara a cara que hace bastante que no, nos vemos así en plan tranquilamente, que no sea en un directo jugando al FIFA o que no sea, pues, a la muerte a toda velocidad. Y básicamente lo primero que quiero hacer es empezar el video pidiendo perdón por la inactividad, sobre todo estos días, ya sabéis que verano igual a, pues, como que dices, no, tengo más tiempo, no, yo tengo el mismo tiempo porque trabajo lo mismo y tal, pero aparte con el calor y sales, dices tú, méteme en casa a los cojones, me pido a tomar una cerveza por ahí o a echar un partido ahí un poquitín o lo que sea. Entonces, cuando el tiempo, bueno, compañero, no sé, te apetece meter en casa y a mí sobre todo porque me pica el niki y no me apetece meterme en casa. Entonces, evidentemente, para que haga un directo tiene que ser de noche y si estoy por la mañana, pues, no puedo hacer tampoco muy de tarde, ya lo que, ¿no? Así que sobre todo eso, pedir un poquitín perdón por la inactividad porque además estáis compensándolo con suscripciones nuevas, con likes, los blogs del Sporting os están encantando, los directos con el Sporting os están encantando, pero bueno, ahora pido perdón por la inactividad y pido perdón por la inactividad que se viene porque ahora, justo hoy, 31 de julio, quedé de vacaciones, mañana, sábado, 1 de agosto, que ya cuando vais a estar viendo este video, evidentemente, voy a estar ya, pues, rumbo a Madrid para pillar ahí el avión para ir a Grecia que me piro con la guaja unos días ahí a descansar tranquilamente. Si queréis, evidentemente no voy a estar subiendo videos, si queréis estar un poquitín al corriente de lo que voy haciendo, ya sabéis, en el Twitter, arroba elopi23 y sobre todo en el Instagram que voy a dar bastante caña para hacer fotines guapes por allí, por Atenas, por Santorini y tal, también paso por Roma, bueno, va a haber un viaje bastante guapú, así que si seguís en Instagram, lo mismo, elopi23, ahí vais a tener fotos mías también con la guaja y de sitios interesantes y, bueno, alguna tontería seguramente que también subiré por allí, aunque sea algún video corto, ¿no? Así que eso, lo primero, pedir gracias por la inactividad que se viene porque luego cuando llegue tampoco no sé si podré dar mucha caña lo que viene siendo la primera quincena de agosto porque tengo también bastantes movidas, aprovecho estos 15 días de vacaciones, os digo, a fuego y tampoco quiero atarme a tener la obligación de subir un video de FIFA o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso, lo dicho, muchísimas gracias, también muchísimas gracias a los suscriptores, muchísimas gracias a los likes que estáis dejándome, muchísimos likes en los videos y eso, pues, queréis que nos motiva a seguir dando caña y, bueno, yo voy a intentar compensaros un poquitín con dos videos que se van a subir mientras que yo esté en Grecia, ¿de acuerdo? Uno se va a subir el lunes, o sea, si estáis viendo lo de sábado, pues del lunes vais a tener un video hacia el mediodía, hacia la una y media, dos, luego voy a programar para esa hora y luego vais a tener otro el jueves, ¿vale? Vais a tener otro el jueves de la semana siguiente, o sea, de esa misma semana uno de lunes y otro de jueves, luego yo vuelvo de martes o de miércoles, creo que ya Entonces, bueno, para que tengáis uno o de jueves o de viernes, bueno, lunes y jueves o viernes a ver si se va a tener el otro, ¿no? El del lunes va a ser el especial 3000 suscriptores, que fue relacionado con una cosa que puse en plan si hacéis RT y Fafa esto, pues haré otra cosa, bueno, para los que me seguís por Twitter, más o menos, ya pilláis la nota y, bueno, seguramente que os gustará, aunque, bueno, ya lo veréis, ya lo veréis os va a gustar seguro, seguro que unas risas os echáis y el del jueves o viernes, pues bueno, va a ser una especie de unboxing un poco diferente de unas cositas que tal y un sorteazo para todos vosotros, porque os lo merecéis locos, sois muy grandes y, bueno, el opin, el opin responde el opin os ayuda, os intenta os intenta mantener ahí contentos así que, bueno, sobre todo eso, básicamente era para informar que si queréis estar en contacto conmigo estos días por YouTube no voy a atar porque voy a atar fuera y no voy a poder tampoco tirar mucho porque tendré que buscar wifi y tal con lo cual, Twitter e Instagram sobre todo, o la página de Facebook el OPI23SFATCHANEL y la página, bueno, aquí abajo en la descripción tenéis todo porque entráis ahí y vais a ir siguiéndome y vais a ir suscribiéndoos y todo lo que sea si no te he suscrito os suscribís y si no os dejasteis el like ya pues estáis tardando en dejarlo, eh madre mía y nada, eso, luego cuando vuelva pues ya intentaré volver a dar un poco de directo recordar que en futapelotamos ahí en primera que conseguimos el ascenso en un solo directo de segunda a primera fueguísimo también quería traeros algo de los tots de la MLS pero, básicamente jugué dos torneos en el tiempo que tuve gané los dos, me tiraron el sobre de 12 jugadores exclusivos no me tocó ningún tots no tengo monedas para comprar Villa Tots está desaparecido del mercado no hay manera de ficharlo así que no sé cómo me arreglaré para traeros porque quiero traeros una review de Villa Tots y quiero traeros vídeos con Villa Tots porque tiene que ser una puta pasada el 7 manes, me cago en la puta ahí lo veis de cuando el Mundial de Sudáfrica y del 2010 Dios, 5 años tenía esta camiseta pavos que hicimos campeones allí Dios, poco se habla, eh tenía yo 23 de aquella, lo que 23 así que, nada chicos, eso si sois nuevos y os queréis suscribir más que bienvenidos vamos, ven con los brazos así bien abiertos y os abrazo y os amo a todos y si deseáis vuestro like pues perfectísimo así que nada, recordad lunes vídeo, jueves o viernes vídeo darme mucho amor por Twitter porque mañana voy a estar muy aburrido o sea, cuando estéis viendo este vídeo sábado darme mucho amor por Twitter y por estar que os contestaré seguro ir en el bus ahí o en el avión esperando poner la terminal allí con el Twitter ahí sin batería, sin batería y tal pero bueno así que nada chicos espero que estéis pasando también un buen verano os deseo que, que bueno que disfrutéis a fuego que la liéis a tope que para eso tal verano que yo lo mejor y lo mejor el verano que yo voy a hacerlo ya veréis por Grecia ya veréis por Grecia voy a poner yo Grecia voy a sacar yo Grecia de la crisis vais a flipar voy con todo el partner vaya, con todo el partner y nada chicos lo dicho no me os doy más la chapa que además tengo que editar esto tengo que editar los otros vídeos dejad los subidos dejad los miniatures su puta madre y un poco más así que eso un abrazo a todos chicos nos vemos en próximos vídeos chao y push a sporting me cago en la puta vamos a fuego joder vamos a fuego vamos como es tío guaje 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 dámelo somos magos del balón y furia retando el campo contra parro y penuria de mí se cuentan historias donde hay lujuria en fifa está en mis manos pero en el corazón asturias siente el tacto del estilo campeón cantando a kirio reventando el campo fieles en el molinón all in all in siente la eterna pasión me juego al esporte y me la suda si me falta Dios guaje 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 como es tío guaje 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 pero me faltas tú eterno te llora Gijón pero me faltas tú eterno te llora Gijón unido por tu fuego humanidad y profesión porque no seré uno más del montón especial y amado esto va por ti amigo eterno preciado